La Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos de Guadalajara, COE Cepime y el Ayuntamiento de la Capital han firmado este miércoles el convenio de colaboración para celebrar el tercer salón del automóvil. Este año tendrá lugar entre el jueves 17 y el domingo 20 de mayo, en el Palacio Multiusos de la Capital. El horario de apertura al público es de 11 de la mañana a 9 de la noche y aquellos que se acerquen podrán encontrar vehículos nuevos y seminuevos. Como en otras ocasiones es una amplia oferta de vehículos, sobre todo vehículos de ocasión, vehículos seminuevos, estarán presentes nueve grupos de concesionarios que representarán más o menos a unas 18 marcas, con lo cual la oferta, como digo, es muy amplia. Además de los nueve grupos de concesionarios que pondrán a la venta 18 marcas, se cuenta con la colaboración de una financiera. Que facilite las operaciones porque como en años anteriores se trata de un salón muy comercial, muy de realizar operaciones concretas, con lo cual, como digo, contaremos con esta entidad financiera para que también termine de facilitar el cierre de las operaciones. La intención es que todos aquellos que quieran un vehículo puedan salir del Palacio Multiusos con todas las operaciones necesarias para adquirirlo ya realizadas. Así se nos presenta una iniciativa que año tras año esperan los empresarios del sector en Guadalajara.